Ay, 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 que todo va a ser un palo cabrón. Vamos, rico. Escuelita pa' que aprenda. Y ahora, técnica para niños. Y ahora, técnica para niños. Super Teodeo, Marroneo, Perreo. Traqueteo, Super Teodeo, Marroneo, Perreo. Traqueteo, Super Teodeo, Marroneo, Perreo. Este es el nuevo himno de regreso a clase para todas las maestras. Que estén pendientes a las niñas que andan en los carros, chingan. Para la mejora, huevos que... Escuelita pa' que aprenda. Y ahora, técnica para niños. Marroneo, Perreo. Traqueteo, Super Teodeo. Marroneo, Perreo. Traqueteo, Super Teodeo. Marroneo, Perreo. 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 Gracias por ver el video.